bueno chicos antes de empezar con el vídeo quiere decirte que dejes tu buen like si es que te gusta el free fire y saluditos para todos así que continuamos con el vídeo qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy bueno este vídeo lo tenía que haber subido el día de ayer pero como ustedes ven ahí la batería baja no podía cargar o sea tenía la batería baja el cargador se mañó y todo lo demás y bla 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 casi me pongo llorar porque me quedaba 1% y el día de hoy compré una así que aquí tienen el vídeo muchachos se refiere a los eventos semanales o sea hoy estamos miércoles así que el día de hoy hay el eventito del nuevo personaje ahí está álvaro ahí tenemos al nuevo personaje muchacho que se llama álvaro el cual está ingresado una look y royal en la cual tenemos que gastar diamantitos para poder conseguir y a ver si es que no sale porque básicamente antes no era así o sea en antes cogía y salía el personaje valía 1500 diamantes 900 diamantes 1200 y lo compramos por aquí hay que gastar no se sabe cuánto hay que gastar en esta look y que te puede tocar en varios premios pero o sea o sea no sé no sé pero no no me parece esta nueva idea de conseguirlo así si es que veo mucho apoyo el día de hoy en este vídeo si es que superamos esos 100 150 200 líquidos el día de mañana estaré consiguiendo el nuevo personaje ahí lo tienen álvaro el cual está re chulo la verdad que o sea sí 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 mola bastante las gafas el o sea él sí toda la esquina o sea toda la esquina me gusta muchachos del nuevo personaje álvaro que es el día de hoy día miércoles pero ahí tienen el calendario de lo que va a haber los próximos días por ejemplo ahí está día miércoles la mascota del gato y la pantera van a estar en descuento el día de hoy y también el nuevo personaje álvaro que ya está en la look y royal ahí está el día jueves descuento en la incubadora primer giro diariamente para los que no han conseguido la incubadora del conejo malo ahí está va a haber un descuento también está por recarga de pesadillas desesperadas te van a dar tarjetita te van a dar una de esas rubí y una mochilita no se sabe cuánto sea la recarga pero mínimo 500 diamantes porque básicamente eso es lo que hacen 500 diamantes ahí tienen el día viernes evento web aventura tropical una skin que vemos ahí tipo soldadito algo así el día sábado la mochilita del pirata que estaban dando esa creo que es el pase no verdad esa mochilita del pirata ahí está para el próximo día lunes álvaro fragmentos y todo eso recarga el carro tutú evento web a la aventura o sea regresa el conejo y el día martes cajitas de skin de armas prácticamente a mí lo que me gusta es lo de la recarga de la mochilita esa del conejo y que vuelvo a la esquina del conejo o sea la esquina del conejo de pascua que no la puede conseguir en su en su día de evento que fue hace bastante tiempo pero ahí lo vamos a tener de vuelta el próximo día lunes chicos así que no se olviden de estos eventos estaré subiendo vídeos para que estén enterados porque prácticamente estos eventos los pasan en redes oficiales de garena y si tú no tienes o no estás metido ahí pues aquí tiene el vídeo espero y lo hayas visto completo muchachos saluditos para todos y nos vemos en un próximo vídeo bye chau